Chicho en Peter en la navidad de Chicho en Peter Querido Santa, quiero que esta navidad me traigas una Barbie Quiero la casita también de la Barbie, el carrito Por favor, un Beetle, por favor Si es que me he portado muy bien No, no, no ¿Qué hubo Santa? Esta navidad me he portado muy, muy, pero muy bien Le he hecho caso a mis papás y a mis hermanos Esta navidad quisiera pedirle si me podría traer un carro convertible Si, puede ser modelo 2008 También quisiera pedirle una casa en Hawái por allá Para ir a hacer mi fiesta No, no, no Santa, 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 santa despierta, santa, levántate ¿Cómo puede ser que estés dormido? Hoy es 24 de diciembre Oh, sí es cierto Es que ahorita me quedé dormido leyendo todas las cartas de los niños Y, ay, qué bárbaro, hablando de eso Mira nada más Ya nos llegó la factura del banco de que no has pagado los juguetes No, ay, puras facturas, puras facturas Ay, no sé cómo le vas a hacer la verdad para pagar todo eso, ¿eh? Mira, mejor sigo leyendo todas las cartas de todos los niños que Ay, me piden tantas cosas A ver Oye, ¿y no has tenido problemas con nada? Pues he tenido un problema, no he podido localizar a Rodolfo Le he llamado toda la semana y no me contesta ¿Teníamos algún Rodolfo? Rodolfo, el reino es de la nariz roja, el que va hasta delante, el que brilla Ah, Rodolfo ¿Y qué ha pasado con él? Pues no sé, la mera verdad es que le he estado hablando toda la semana y nada que contesta, le voy a volver a marcar No, pues, yo mientras voy a leer las cartas Me contestó Elsa ¿Elsa? Sí, el saldo de su teléfono se ha agotado, ya no sé cómo voy a localizarlo Ay, no puede ser Oye, ¿y no sabes nada de los otros reinos? Pues ahí anda el hijo de Rodolfo, si quieres puedes verlo A ver, por favor Voy por él Ay, estos chamacos Ay, no, ya leí esta, ¿no? A ver, ¿cómo se ve? Pues aquí está el hijo de Rodolfo ¿Y no hay un plan B? Pues, yo creo que sí vamos a necesitar un plan B ¿Y sabes qué? ¿Qué? Esta Navidad será diferente Santa Ya es hora ¿Ya es hora? ¿Ya? ¡Felicidades! No, espérate, ¿cómo? ¿Cómo felicidades? Ya solo viene a entregar los regalos Es hora, ya, 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 ya Sí, vámonos Pórale Oye, 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 espérate, espérate ¿Qué pasó? ¿Cuál dijiste que era tu plan B? ¿Plan B? ¡Qué tranza! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de mi primo el duende? ¿El de la olla? Sí, el que tiene la olla Este es su hijo, el motociclista Él nos va a derraite Nos va a ayudar a reportir los regalos, ¿verdad? Sí, suerte, ya Vámonos ¿Por qué cargas tu bolsa con los regalos? Dale Eh, ahí viene el carro ¿Qué tal te es como? ¿Ya? ¡Toro! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? Sabía que no se le debía comprar a ese vagabundo ¡Ay, no puede ser! ¡Vámonos, Santa! ¡Vámonos, no tenemos tiempo! ¡Eh! ¡La Feria de la Gazofa! ¿Cuál Feria de la Gazofa? ¡Eh! ¿Te portaste bien este año? Eh... Sí No es cierto, no se portó bien No le das nada, Santa ¡Vámonos! ¡No! Plan B ¿Eso era tu plan B? ¡Oh, bueno! ¿Qué querías? A ti no se te ocurrió nada ¡Ah, ya verás! Ahora es mi turno Aprende, verás Y así, Santa iba repartiendo los juguetes por todo el mundo Hasta que lo bajaron del camino Oye, 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 espérate, espérate Aquí traigo tu regalito ¿Ahí? ¿Sí? Una Homer 2008, Santa Claus Quiero también una muchacha de 19 años ¡Bájate, chaval! ¡Coyos, tenemos que ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo! ¡Santo Claus! ¡Mándale tu carta por internet! ¡Mándale un correo! ¡Vámonos, vámonos! Tú quieres muchas cosas ¡No, no, no, no! ¡Santa! ¡Santa! ¡Hola! ¡En familia! Aquí tengo tu regalito ¡Hola! 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 Santa recorría el mundo Esta vez en taxi para cumplir con su deber de llevar la alegría a los niños Santa cumplió con su deber de llevar los regalos a los niños y después de eso se tiró a perder porque el banco lo buscaba El duende enfrenta una demanda legal por las facturas que no pagó Santa Además, se sigue preguntando ¿Dónde está Rodolfo? Rodolfo sigue vendido Y si alguno de ustedes conoce algún mecánico Comuníquese al 000 Primo del Duende Él se los agradecerá mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!